No se que ni de extorsión No, no, si se ve No, no tanto Ni parece que estuviste alto acá, mira No, porque me parece que llevo un poquito más Ay, pasó la tinta de cosas No, no, esto es lo que a mí ¿Qué haces? No, por Dios ¿Qué lindo que te río? Ahí hay una mina tomando sol Sí, está alto Y se ve la punta del edificio ¿Estás arriba? No, todavía no Ahí sí, ahora sí Ya estás Está muy arriba ¿Qué? 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 Está pegando un poco el sol Pero se ve No se, veo el edificio muy cerca 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 el culo del caballo tenes que bajar y venir a ver este video no se fue la remierda no se fue la remierda ¿Se le encuadre en la misma pantalla? No, nos falta ¿Eh? Un poquito más abajo Busca la tecla, boludo